¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allí en calle 7 de Cerro Ejido. Y nosotros fuimos y declaramos, pero ahora nosotros estamos sin luz y nos estamos alumbrando con el alumbrado público de la noche. Entonces ahora nosotros venimos a hablar si nos podían resolver del alumbrado para la casa, para nosotros tener luz en la casa, porque todos nosotros estamos precisando. Y tenemos niños chicos y hay gente enferma también en cada rancho, en un rancho hay un hombre de edad ya y que precisa, que precisa, tiene que un montón de cosas, tiene que usar y todo eso. Y nosotros tenemos niños chicos y estamos precisando la luz. ¿Cómo hace que estás ahí? Nosotros ya hace como cinco meses que estamos ahí, que cada uno de nosotros tenemos nuestro rancho. ¿Cuántas familias aproximadamente? Sí, ahora son 16 y más de los que están haciendo ahora, que están armando su rancho en su terreno y cada vez eso se va a poblar más, se va a ir más. ¿Dónde vivías antes de venir allá? Yo antes, sí, yo tenía antes mis familiares en el Pintadito, yo tenía en la última Paralelonius, pero por problema me retiré y me fui. Yo tengo cuatro niños chicos y resolví tener mi casa y hacer lo que es mío. ¿Sola ahí o tenés familia, tenés pareja? ¿Cómo es conformada tu familia ahí en el... No, yo vivo sola y tengo mis cuatro hijos. Yo vivo sola y tengo mis cuatro hijos y luché por tener lo que es mío y por tener mi casa yo luché. ¿Recurrieron al intendente Pablo Caron? No, yo hice todo de mi sudor, yo no pedí nada para nadie. ¿Hay muchos niños ahí, entre los ranchos que hay? Sí, cada rancho tiene un hijo, la de abajo tiene tres y ahí vamos yendo para arriba y mucho más. Son familias carencias. Me imagino la situación es muy complicada porque un rancho no tiene la protección del frío que una casa de material. Sí, en el frío fue muy difícil. Hay gente que no tiene techo. Sí, hay gente que está naciendo en los ranchos pero no tienen techo, están tapados con una lona. Hay gente y donde están tapados con una lona, ahí en ese rancho hay una persona que se enferma, que tiene que tener la luz porque se hace nebulización y tiene problemas de respirar y todo eso. ¿Mides? ¿Tampoco recurrieron a Mides? ¿No apareció? Sí, ya fuimos a todos lados, ya lo único que Mides nos hizo traer una canasta a nuestra casa, pero con una canasta no es la solución que nosotros queremos para nuestros hijos, para nuestra familia. Continuamos. Por su parte, los vecinos de calle Carpintería y Senda de Paso en Barrio Olímpico también están pasando por la problemática de energía eléctrica y agua potable. La vecina de esta cuadra, Leticia García, dijo que están solicitando de forma urgente la conexión de estos servicios mencionados, donde en varias oportunidades ya recurrieron al intendente Pablo Caran, pero nunca tuvieron respuesta. Allí viven varias familias conformadas por niños, adultos, adultos mayores y también mujeres embarazadas, donde al día de hoy, para tener agua y luz, tienen que usar generadores. Y sí, nosotros lo que queremos es que nos solucionen, que nos ayuden, que nos den respuestas, a ver cómo nos pueden ayudar con el tema de luz, de agua, la calle, porque hace unos años se abrió, así quedó. Y está, quedó la nada. Y acá está, acá nos juntamos todos para eso mismo, para ver qué solución nos dan, cómo nos pueden ayudar, porque hay muchos niños, ahora nomás por una denuncia, que no sabemos quién fue, que lo hizo de mal gusto porque no molesta, por una denuncia nos dejaron a todos sin luz, somos como 20 familias que estamos sin luz, ¿no? Y hay muchos niños, porque se ve que hay muchos niños, mucha familia. Y queremos ver, a ver, qué pueden hacer por nosotros, los políticos, cómo nos pueden ayudar, porque no es solo la ayuda en el momento del voto, ¿no? Yo digo que no es solo el voto, es todo el año, o sea, es cuando nosotros precisamos también, no solo cuando ellos necesitan nuestro voto. ¿Están esperando ahora la visita de la diputada? Ahora estamos esperando la visita de la diputada, Valentina, que me escribió, se comprometió conmigo que 10 y media va a estar acá, para reunirse con nosotros. Es la primera política que viene, que aparece en la zona. Sí, sí, la verdad que sí, fue ella también que abrió la calle acá, fue ella misma. Y bueno, y ahora vamos a esperar por ella, a ver que ella, cómo nos va a ayudar, cómo nos puede solucionar. A ver que... La zona acá fue creciendo año a año, donde se fueron, bueno, arrimando más familias, construyendo su casa con mucho sacrificio. Y ahora, urgente, necesitan, principalmente lo que es el agua y la luz, antes que llegue el verano. Claro, ahí va, exactamente. Yo nomás ya hace, va a ser 10 años que vivo acá, y de esos 10 años nunca tuve una respuesta, ni una ayuda, con luz, con agua, nada. Gracias a un vecino que me cedió para yo poder tener agua, porque si no, no tenía tampoco. Asimismo, yo dejo que los vecinos carguen agua para poder tener en su casa, para tomar, para todo, para necesidades. Y está, y después sí, ya hace más de 5 años que venimos peleando por el tema de luz, agua, todo, que legalicen acá, pero... Algunos tienen generador. Sí, no, tuvimos que conseguir generador para esta noche poder pasar con luz por las criaturas. Tuvimos que conseguir prestado todavía, porque eso se va a devolver. Son muchos niños, gente mayor y gente embarazada. Hay gente embarazada, gente mayor, muchos niños, sí, son muchos niños que hay acá. Y bueno, está. Y vamos a ver, ¿no? A ver qué respuesta nos dan, si de esta manera podemos conseguir algo, ¿no? ¿Al intendente ya recurrieron también? Al intendente sí. Yo misma fui con otra vecina, fuimos a hablar con él, para ver si nos podía ayudar con el tema del agua. Y el intendente me dijo que él, como que él no podía ayudarme con eso, que yo tenía que ir y manejarme con OCE. Hay la problemática con los ingenieros de OCE, porque solucionan temas urgentes enseguida, lo que es en el centro de la ciudad, pero en zonas barriales, bueno, ¿será que hay que tener plata, como lo mencionabas hoy? Me parece que sí. Yo creo que tenemos que tener plata para que ellos puedan ayudarnos, porque yo digo que el pobre como que se descarta un poco. Porque es así, pero, o sea, se descarta en estos momentos, porque en el tema del voto, el pobre para ellos sirve. Continuamos, señoras y señores. Realmente es un tema muy preocupante y están todas las autoridades pensando en lo que se puede solucionar con lo que sucede a lo largo y ancho del país y precisamente aquí en Artigas con esta problemática, ¿no? Los asentamientos, las irregularidades, la falta de agua, la falta de luz. Ojalá que se solucione pronto por el bien de los más necesitados. Continuamos con las noticias. Niños y docentes de la escuela número 56, desde el tiempo extendido, trabajan en el proyecto denominado Túnicas en Red, donde tratan de informar y estudiar la energía eléctrica, formas de cuidar y ahorrar en el hogar y en los lugares donde concurren. Este año es la segunda edición de este proyecto donde trabajan con alumnos de quinto y sexto año. También se prepara para participar del concurso que se realiza a nivel nacional como los clubes de ciencia, donde presentarán este proyecto, este tema, Túnicas en Red, que es un proyecto de UT para todas las escuelas del país. El proyecto empezó el año pasado con los niños de quinto e hicimos el año uno. Los motivamos a que sean eficientes, ayuden en sus hogares y a la comunidad. Y este año hacemos el año dos, quinto y sexto. 26 niños de quinto y 4 niños de sexto, al revés, 26 niños de sexto y 4 niños de quinto con el maestro Luis. Bueno, como lo dijo mi compañera, un proyecto muy lindo, que lo llevamos adelante junto con el sexto año, quinto y sexto. Ya estamos en el año dos del proyecto. Y bueno, por diversas situaciones, principalmente la pandemia, no se pudo explotar mucho. Y bueno, los premios siempre nos premian con algún viaje, lo que no pudo suceder este año. Pero los niños fueron premiados con preciosas mochilas que se les regalaron a cada uno. Veremos lo que va a suceder este año todavía, porque estamos con lo que puede pasar con la pandemia, está mejorando. Pero es un proyecto muy enriquecedor para el aula también, por la temática, ¿no? Por la temática que conlleva el mismo, porque tiene, bueno, todo lo que es los usos eléctricos, la mejor manera de utilizar la energía, los circuitos eléctricos, algunos temas que todavía no trabajamos, que son muy lindos, que vamos a trabajar con los niños, todo relacionado con la energía eléctrica, ¿no? Y sus usos. Y bueno, pretendemos seguir adelante, ¿no? Este proyecto que lo hacemos junto con UTE. Y agradeciendo ya a la gente de UTE que siempre confía en nosotros, y a la gente de Túnicas en Red, principalmente. Y bueno, pretendemos continuar con la compañera por acá, perpetuando esto y explotando esto que es tan lindo y tan enriquecedor para los niños de la escuela. Ahorrar y consumir menos son algunos de los mensajes que nos dejan los niños de quinto y sexto año de la escuela número 56, tiempo completo, trabajando con el proyecto Túnicas en Red en conjunto con UTE. Vamos a explicar nuestro logro, el cual nos representa, que es 100% eficiente. Primero, tenemos la mitad del mundo con nuestro departamento, que significa, acá tenemos un montón de fuentes renovables, como eólica, hidráulica, solar, biomasa, que acá no se usa, pero igual es una fuente. Tenemos nuestro, nuestro nombre de la brigada, y no es un cable el cual nos representa a todo el mundo, y la escuela en sí. Primero se trata de cómo ser eficiente, que nos enseña cómo ser, y para también nosotros enseñar a la gente que ser eficiente, significa consumir menos, pero sin perder el confort de vida. Nosotros estamos en Túnicas en Red para aconsejar a las personas, primero empezamos con la escuela, pegando carteles, y después en la familia, y en la comunidad. Y nosotros estamos también participando en las Olimpiadas de Robótica, y nuestro proyecto es los autos robóticos, los autos eléctricos. Uno de los desafíos era explicar y enseñar cómo comprar bien los aparatos electrónicos. Acá está en la escala alfabética de los aparatos electrónicos, que de A al C son los más eficientes, y de F a la G son los menos eficientes. Un consejo de cómo ser más eficiente en la casa sin perder el confort de vida, y uno de ellos es, cuando veas algún aparato, un electrodoméstico en la casa que tenga un aparato rojo cuando está apagado, es desenchufar, porque cuando está prendida esa lucecita roja, sigue gastando. Y nosotros somos la brigada 100% eficientes, y tenemos que cumplir con ocho desafíos hasta el 15 de octubre. Uno de nuestros desafíos es difundir. Como estamos en tiempo de pandemia, no podemos ir a visitar liceos o autos, y entonces tuvimos que hacernos una cuenta de Instagram para difundir, hicimos videos, fotos, todo sobre las misiones. Uno de nuestros desafíos fue contarle a la comunidad sobre nuestro proyecto Túnicas en Red. Para eso decidimos primero hablar con la escuela. Fuimos recorriendo cada salón para darle una charla a los niños y contarles sobre nuestro proyecto y también darles consejos. Cuando vas a comprar un artefacto eléctrico como una heladera, una estufa eléctrica que tienen etiquetas, comprar el artefacto eléctrico con el etiquetado A, B, C, que son los más eficientes. Mi consejo es pensar en antes de ver la heladera lo que vas a sacar para que no se escape el frío de la heladera ahí. Enseñar a ser más eficiente para que la heladera no trabaje más. Voy a dar un ejemplo. Cuando estás prendiendo el aire, cerrar toda la ventana y cuando enfríe la pieza, apagar el aire. Voy a dar un consejo para ser más eficiente. Si, por ejemplo, dejas tu cargador del teléfono conectado y no está cargando tu teléfono, desenchufarlo porque consume energía igual. Y mi consejo para la gente que tiene heladera es no colocar objetos calientes que hace más gastos de energía y no ahorra. Les vengo a contar el tema de los premios de túnicas en red. El año pasado por el tema de la pandemia no pudimos viajar y nos regalaron unas mochilas y a la maestra nos dieron unos viajes. Felicitaciones a los maestros, felicitaciones a los niños que la tienen muy pero muy claro. Así que es importante ahorrar, es importantísimo el ahorro energético. Es conciencia, inteligencia eficiente, por supuesto que sí, conjunto a este proyecto Túnicas en Red y también el proyecto de UTE. Así que felicitaciones a todo el equipo. Felicitaciones de verdad por este trabajo. Y aquí será difundido en Artigas Televisión, Canal 3, por supuesto, todo el material de ellos en nuestros diferentes programas. Ahora vamos a meternos de lleno ya en lo que tiene que ver con la cotización de la moneda. Presenta. Tarjeta Brow Recompensa. Pedila al 2-1996-000. El dólar cotiza la compra en alza 41.40 y a la venta 43.80. El euro a la compra 47.97, también en alza y a la venta 53.50. El real continúa en baja a la compra 7.37 y a la venta 9.37. El peso argentino en la compra 0.07 y a la venta 0.45. Presentó Tarjeta Brow Recompensa. Pedila al 2-1996-000. A continuación tenemos más noticias. Preparativos para el congreso de OFI en la ciudad de Artigas. Hacemos una pausa y en instantes llega Carlos Colo González con la actualidad deportiva, con esta y otras noticias en la edición deportiva de Info 3 Central. ¡Gracias para el exterior! CC por Antarctica Films Argentina